Crece y comparte con Ari, es presentado por Global Parcel System, envíos a Venezuela, 22 años haciendo la diferencia Forever Love Tour, diseños con propósito Julie Rob, dándole una mano a nuestros adolescentes Oriana Higuera Fotografía, captura el momento Luisa Jimena, Art Studio, clases de pintura al aire libre Rosemary Palom Insurance, tu asesora de seguros DSR Digital Agency, llevamos tu negocio al siguiente nivel Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a Crece y comparte con Ari por Contigo Radio que te acompaña donde vayas Y hoy tenemos un invitado especial como todos los invitados de este programa Pero él es súper especial porque él nos va a contar su historia desde cero Vamos a darle la bienvenida a Juancito Juancito, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Todo bien, gracias a Dios, al fin nos pudimos conectar, gracias por la invitación Ari Finally, finally, por fin Juancito, yo tengo que confesar algo Y espero que no lo vayas a tomar a mal Cuando uno dice espero que no lo vayas a tomar a mal, ya ahí se pudre todo Ya lo tomé a mal Sí, no, pero lo que te quiero contar es que yo al principio cuando te veía sentía algo feo Y te voy a explicar por qué, porque te pareces a mi exesposo Te pareces a mi exesposo y yo decía me cae, ya me cae mal este tipo No, 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 la culpable definitivamente fui yo Pero nada, después empecé a escucharte y dije Mira, está bueno, está bueno, está bueno como hace llorar a la gente en su programa Yo quiero que tú me cuentes un poquito Sabemos que eres de Varinas, de la parte buena de Varinas Siempre lo menciono, siempre digo de la gente buena Sí, definitivamente Cuéntame un poquito, ¿cómo fue dejar a tu familia? Dejar todo ese pasado allí, irte adelante Yo me imagino que ya tú estabas casado cuando te viniste para acá, para Panamá Y después saltaste para acá, para Estados Unidos ¿Cómo te sentiste? Yo sé que tuvo que haber sido muy fuerte Porque incluso dejaste a alguien que es muy importante en tu vida Porque la asumiste como tuya y es tu sobrina Oye, pero mira, estás bien documentado Y te hiciste la tarea Te hago la tarea como tú Bueno, primero que todo, no tengo la culpa No lo que te dice tu exesposo Estoy jodiendo Es broma, es broma Sí, sí, sí Nada, mira, yo creo que como todo, ¿sabes? Es una decisión que uno toma porque uno está buscando a lo mejor No solamente para uno, sino para la gente de uno Y creo que fue Lo mencioné cuando Sergio Noveli me dio la oportunidad de hacer mi propio dejecero en el programa Que una frase que me marcó mucho Que yo siempre digo como que amor con hambre no dura O yo me quedaba O yo me quedaba en Venezuela Me quedaba en Venezuela por amor O yo me perdía muchos años de crecimiento de mi hija Y yo le podía dar algo a ello Y bueno, y tomé la decisión número dos Y han pasado ya siete años desde eso Pero creo que bueno Toda grandeza requiere sacrificio Y creo que el sacrificio que hemos hecho ha valido la pena Hasta ahora Y esperamos que siga valiendo la pena Todo esto es una Es un crecimiento que nos ha dado la bendición de Dios Sí, no, definitivamente Juancito, y lo estás haciendo Lo estás haciendo muy bien Porque he visto tu crecimiento He visto tu crecimiento He visto cómo le has echado un camión Y bueno, como todos hemos tenido dificultades Empezar no es fácil Y empezar desde cero Es más difícil todavía Pero tú tuviste algo que fue constancia Hiciste una publicación en estos días Donde había mensajes que te decían Gracias por la invitación Pero en esta oportunidad no vamos a participar Y tú no sabes Yo no sé cómo lo tomabas tú en ese momento Pero a mí cada vez Que alguien me responde algo parecido Es como que me da más fuerza Para seguir adelante Y seguir trabajando Para sacar adelante este proyecto Que apenas tiene un año Contigo Radio tiene un año Y bueno, cada sí También es gasolina para este motor Yo quiero que me cuentes un poquito Cuáles han sido las dificultades Que has enfrentado Desde que decidiste Hacer el desde cero Y desde que decidiste Ser comediante Mira, pero que atenta Todo lo que estamos haciendo Que nice, me gusta eso Sí, eso fue uno Eso ha sido uno de los miles de mensajes Miles no De los muchos mensajes que he recibido Cuando las personas me dan el no Ya sea un patrocinante Ya sea algo que quiera conseguir Ya sea un artista Que quiera tener en el programa Pero algo que sí he aprendido Y lo decía ayer en una entrevista que tuve Que todo es parte del proceso Y que uno no puede tomarse nada personal Nada, absolutamente nada O sea, todo eso es porque seguro En ese momento No hay algún interés sobre ti Sobre el proyecto Ya sea una entrevista Ya sea un patrocinante Y uno sigue trabajando Para demostrar que sí vale la pena Que estén con uno Yo lo veo de esa manera Dificultades muchísimas Pero la que más me costó Y que hoy sigo aprendiendo Es la crueldad del medio De esto muy poco se habla Pero el medio me parece En muchas ocasiones muy hostil Porque he aprendido Que dentro del medio Hay muchas personas Muchas personas brillantes Pero hay otras que quieren alumbrar Entonces es como una gran diferencia Hay unos que brillan Por su propia esencia Por su talento Por su gente de personas Pero hay otras que solamente Quieren estar en el medio ¿Me entiendo? Entonces no hay un aporte como tal Y para estar en un sitio A veces si no tienes que dar Entonces tienes que pisar ¿No? Y eso pues me costó En principio entenderlo mucho Creo que sufrí mucho por eso Primera vez que digo esto Sufrí mucho por eso Porque no entendía No entendía Porque a veces las personas Se comportaban de tal manera Hoy en día Ya lo he lidiado de tal manera Creo que también Porque hago mucha terapia He aprendido Que esto también es un business Que esto es mi pasión Que amo lo que hago Que siempre lo voy a hacer Primero que todo Por amor y por pasión Pero que también es un negocio ¿Me entiendes? Y a veces en los negocios No hay corazón ¿Me entiendes? En cambio las personas Que nosotros le metemos El corazón a nuestro negocio A veces entonces Salimos afectados Por conductas de otras personas Pero Ya lo aprendí Ya lo aprendí Ese ha sido como que Lo más difícil Que a mí me ha costado Ese tipo de adaptación Ahorita sí estoy ya Más tranquilo Pero sí Sí como que Al momento El primer año El primer año y medio Como que lo sufría mucho Lo sufría mucho En lo personal No lo decía obviamente Pero decía como que No entiendo Por qué es así O por qué Algunas personas No se comportan De esta manera Y yo creo que ese fue Ha sido como que Respondiendo a tu pregunta Como que Gracias a la moto Que pasó en este momento Sí, gracias Y respondiendo a tu pregunta Pues ha sido como que La traba más difícil Que me vi En el inicio Pero gracias a eso Ahorita estamos Mucho más tranquilos Con eso Y ya como que Entendiendo que todo Que nada es personal Claro Tú sabes que yo Pasé en estos días Por una situación así Y me descargué Con un amigo Que tenemos en común Con David Y yo le decía David Pero es que Y llorando Porque yo estaba De verdad que estaba Llorando Y yo decía Yo no puedo entender Cómo a la gente Se le puede olvidar Que ellos también Vienen de un inicio Que ellos también Tocaron puertas Y que Ok A veces No se las abrieron Pero porque tú No puedes ser Un factor diferenciador Y darle la oportunidad A otras personas Yo soy de las personas Juancito Que a mí no me gusta Colgarme De la popularidad O de la fama De mis amigos O de las personas Que tengas cerca Yo a David Nunca le he dicho Hazme el puente Hazme la segunda Con alguien Porque no hay nada Más sabroso Que ganarte Un entrevistado Por tu propio esfuerzo Así sea por fastidiosa Como tú Que tú dijiste Muchas veces Que yo no sé Si este fulanito Me respondió De tan fastidioso Que fui O lo que sea Pero me lo trabajo Yo No me gusta No me gusta Deberle favores A nadie Y lo que tú dices No tomártelo Como algo personal Muchas personas Muchas personas No se ponen la mano En el corazón Ante los negocios Y esto es un negocio Yo tengo que aprender A no ponerme la mano En el corazón Sí, sí, sí Sí, pero Lo que pasa Que también es difícil Las personas Que somos pasionales Con lo que hacemos Esto es un negocio Pero uno le pone El corazón Primero En mi caso Yo me imagino Que en el tuyo También Uno le pone El corazón Primero Y nada Yo también pienso Que las oportunidades Las oportunidades Se ganan ¿Sabes? Y que Como te estaba diciendo Hace rato Si alguien De algún momento No quiere estar En mi programa Yo me lo pongo Como un reto Mira lo que yo hago Yo estoy medio loco A ver Por ejemplo Te invito a ti ¿No? Ajá Y tú bueno Estás en un momento Que estás Muy toque en tu carrera O viste Que no No tienes ningún interés Para ir a mi programa Porque eso pasa Es normal Esto es un ejemplo ¿No? Tú me dices A mí que no puedes O tu equipo de trabajo Me dice que no puedes A partir de ese momento Tú para mí eres un reto Desde ese momento Pero un reto Positivo Para mí es En mi mente De una vez Vamos a apostar Que tú vas a estar En mi programa Y te lo aseguro Con toda la certeza Que lo vas a estar Y que vas a estar En mi programa Y que tú en algún momento Me vas a ver en la calle Y me vas a decir ¿Qué bueno lo que estás haciendo? ¿Cuándo me vas a llevar A tu programa? Y siempre se lo comento A mi esposa Le digo Mira tal persona Me dijo que no Pero te voy a apostar Que en un tiempo Voy a trabajar tanto Y voy a seguir creciendo tanto Que voy a seguir haciendo bulla Que en algún momento Va a voltear Y va a decir Guau Yo quiero estar ahí O qué chévere este pana Y eso es lo que hago Eso es lo que siempre hago O sea No me tiro a nadie De enemigo No me molesto No, no, no Cero Cero Y el día Y el día que te encontré En el show de David Yo dije ¿Sabes qué? Me la voy a jugar ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me rebote Y mira que Chris Loy Yo a Chris Loy Le he dicho Ayúdame ahí ¿Eres amigo de Chris Loy? Yo Yo conozco a Chris Loy No somos amigos Teníamos una relación comercial Porque él le manejaba Las redes A una clienta mía De la radio Y Chris Loy Se volvió muy pana Me ha dado muchos consejos De hecho Ari López Today Me lo sugirió él Chris Loy es mi amigo Yo sé Y yo a Chris Loy Nunca le dije Ayúdame, ayúdame, ayúdame Pero sí le dije ¿Tú crees que sea posible? ¿Tú crees que de pronto? Nunca le dije Dame su teléfono Dame nada Yo agarré Y me lo trabajé Y te encontré En el show de David Y dije Lo voy a abordar Eso es lo que uno tiene que hacer Ahí sí yo Yo de verdad que Cuando empecé en esto Un gran amigo mío Que no es el medio Me dio un consejo Que dice Que tú no Tú no te le tienes que guindar a nadie Pero tú sí tienes que ir por lo tuyo Y si a ti te toca en algún momento Abordar a alguien Hay que hacerlo Yo a veces me da pena Y me tranco de abordar Pero es como que Del 100% A veces me tranco un 20% El 80% Voy de frente Lo peor es que te puede pasar Lo peor que te puede pasar Es que te digan que no Y él no Ya lo tiene Porque ahorita Tú tienes el no de algo Mira, yo quiero entrevistar A X persona Tengo el no Porque no tengo ni cómo contactarlo No tengo nada Pero para mí Para mí es un juego Para mí es como que yo voy Te abordé Me dijiste que no Y yo dije Ya me diste la cara Ya me diste la cara Y en algún momento Me voy a volver a ver Ya sea por las redes Ya sea que nos volvamos a encontrar Ya sea que mi trabajo Va a seguir creciendo Y en algún momento vas a estar Eso es lo que Así me la juego yo ¿Me entiendes? Y eso es lo que uno tiene que hacer No le llega a alguien Lo que pasa es que a veces Nos pesa Nos dicen que no Y por más que uno diga No, él no Ya lo tiene ganado Uno como que Ay, me dieron que no Te puedes achicopalar de momento Pero eso es de momento De momento Un momentico Y sigas adelante Así yo me la he jugado Yo he tenido ya mucha gente Nosotros me he entrevistado Como gracias a Dios Como a 100 invitados Algo así Ajá Pero yo he tocado la puerta a mil ¿Me entiendes? Y de mil se abrieron 100 ¿Me entiendes? Y así, así te la juegas Y así vas viendo Y así te vas moviendo Hasta que tú vas consiguiendo Lo que tú quieres Y no, no hay manera Nadie te va a tocar la puerta En tu casa Y te va a decir Mira, qué buen concepto tienes De verdad me encanta Lo que tú haces Ven acá para darte 100 mil dólares Para que sigas tu proyecto No obstante eso Te voy a conseguir Lo invitado que tú No va a pasar No va a pasar nunca No Mira, vamos a aprovechar Juancito Vamos a hacer una pausa Que ya casi estamos llegando A los 15 minutos Pero quiero aprovechar Para hacer una pausa Comercial y musical Y ya volvemos con más Con este invitado Desde cero Estamos de vuelta Con más de Crece Y comparte con Ari Por Contigo Radio Que te acompaña Donde vayas Y hoy con un invitado Súper especial Que viene desde cero Nos viene a contar Un poquito De cómo ha sido su historia Seguramente Muchos de ustedes Ya lo conocen Él es Juancito Venezuela Abogado Que no estudió Yo creo que estudió Derecho por flojo Porque no le gustan Los números Es abogado en Venezuela Sí llegó a ejercer Como abogado Y acá cuando llegó Llegó a trabajar Directo en la construcción Y se olvidó De su título En Venezuela Y empezó a echar pichón Vino primero él Después se trajo A su esposa Y hoy en día Tiene el éxito Que está teniendo En las redes Trabajando Muy duro Yo quiero que me cuentes Juan ¿Quiénes te han apoyado? O sea ¿De quién has sentido tú Ese apoyo Que tú dices Gracias? Gracias por apoyarme O gracias por abrirme La puerta Uy Ahí es otra Es la otra polaridad De lo que te estaba diciendo De lo que me costó De la crueldad del medio También me he encontrado Gente muy buena Muy buena Y uno de los primeros Que puedo nombrar Y que hoy en día Es mi amigo Y lo quiero muchísimo Es Miguelito Díaz Un cantante Cantante de música Allanera venezolana Que es orgullo De nuestro país Él ha sido Él ha sido amigo Y él cuando yo estaba Comenzando Literalmente Me aconsejó mucho Me llevaba a muchos sitios Me dio oportunidades En sus tarimas Sin ningún tipo de interés Cero de interés Cero Nadie me conocía Me metía en sitios Me explicaba cosas Me decía cómo era el medio Me daba oportunidades Me llegó hasta pagar Dándome oportunidades En su tarima Después me topé Con David Comedia Me topé con Marco Uy Nando Toda esta gente Me ha dado muchísimas oportunidades Que han sido La cara opuesta De lo que te estoy comentando De lo que te comenté al comienzo Ellos ha sido muy chévere Marco me dio una oportunidad Muy linda En el 2021 Y parte del 2022 Que fue girar con él Por todos los Estados Unidos Abriéndole su show De stand-up comedy Que eso fue lo que partió A que yo después hiciera Después de hacer esa gira Empecé a hacer mi propio show solo Ahorita el 13 de octubre Tenemos un próximo show Aquí en Miami Hicimos una segunda fecha Porque la primera Nos fue muy lindo Y abrimos una segunda fecha Y abrimos una segunda fecha Para el 13 de octubre Están invitados Para que vayan Y el 10 de noviembre El 10 de noviembre Vamos a estar en Dallas También haciendo mi show De stand-up comedy Y son también Gracias a todas esas oportunidades Yo me lo trabajé Sí Pero también Todas estas personas Me abrieron las puertas Marco me dio muchísimos consejos David Comedia También me Me dio su tarima Muchísimas veces Nando de la gente Oh, Charly Mata No sé Es que son tanta gente Que no quiero que se me quede Uno por fuera Y digas Ay, yo Mucha gente me dio Me dio oportunidades Pero ellos se toparon Conmigo en el camino Y fue Ha sido nice Pero principalmente Miguelito Díaz Que fue el primero De ahí todas estas personas Empezaron a abrir puertas Y fue un apoyo espontáneo O sea Que te dijeron Ven acá Juancito Yo te voy a ayudar Y vamos a hacer esto Fue un apoyo ganado Fue espontáneo de su parte Fue espontáneo de su parte Pero yo me lo gané Yo siento que me lo gané Y me lo gané Me lo gané trabajando O sea Me lo gané demostrando Que lo que yo quería Me lo gané Demostrando No solamente El talento Que uno cree que tiene Sino como que también Haciendo el trabajo Yendo al sitio Y escuchando Estando presente Sacrificios Cuando ese tiempo Yo todavía Yo no vivía solamente de esto Sino que yo hacía Uber Hacía construcción Y tenía que sacrificarme Mucho más Porque tenía que trabajar eso Más también buscar el tiempo Para estar presente En los momentos Buscando la oportunidad Trasnochándome Entonces todo esto Este cúmulo de cosas La gente grande lo ve Como David Como Marco Como Nando Como Miguelito Que me dieron esas oportunidades lindas Y vieron algo en mí Y dijeron ¿Sabes qué? Espontáneamente Te ve acá Juancito Vamos para meterte un empujón Porque te mereces un empujón Así fue el proceso Uno todo se lo gana ¿Sabes? Uno todo se lo gana Sí Me encanta Me encanta Tú tienes un equipo de trabajo ¿Cómo construiste tu equipo de trabajo? Esto Porque Cris Loy Es el que se encarga De hacerte toda la edición Pero no solamente Está Cris Loy ¿Quién más trabaja contigo? Ay mira De verdad que yo creo Que el equipo de trabajo Obvio está más loco que yo Porque cree mucho en mí Y te iba a hacer una observación A veces el síndrome del impostor Viene y hace presencia en nosotros Y muchas veces Nos cuesta creer Que lo estamos haciendo bien Y te lo digo Porque a mí me pasa mil veces Y yo te voy a decir algo Créetelo Porque lo estás haciendo bien Juancito De verdad que muchas gracias El equipo de trabajo El principal Yo siempre lo digo así Como que el principal De mi equipo de trabajo Es Dios Porque siempre ha estado presente En todo lo que hacemos Y ahí partiendo abajo Mi esposa Hoy en día Está mucho menos Conmigo involucrada Porque gracias a Dios Después de todo Este aprendizaje Ahora tiene su propia Empresa de publicidad Donde lleva redes sociales Trabaja con clientes Los ayuda a hacer estrategia Para sus redes sociales Les hace contenido Todo esto Ahora tiene su propia Empresa Ella Ella está todavía Dentro de la producción De algunos eventos Con algunos clientes Y después parte Cris Loy Que es principal No solamente es el editor Él es como mi consejero Mi amigo Mi partner Mi mano derecha Para mí Cris Loy Es súper principal En todo esto Samuel Que es el director audiovisual De todo lo que hacemos Que es el que graba desde cero Que es el que está pendiente De todos los detalles audiovisuales Que nosotros hacemos Víctor Pai Que es ingeniero de sonido Que cuando estamos haciendo Los de cero acústico Él es el cabeza De todo lo que hacemos Ahorita estamos trabajando Con otro chamo Que también se llama Igor de Irreverentes Que me está ayudando En la producción Del stand-up comedy Como hacemos varios proyectos Hay varios que se han involucrado En todo lo que estamos haciendo Y cada uno juega Un papel fundamental Y yo creo que Si ellos no creen En lo que nosotros estamos haciendo Pues yo no estoy haciendo esto De verdad Yo nunca pensé Que yo iba a hacer algo de esto Y que después nosotros Íbamos a crear un equipo de trabajo Y íbamos a seguir trabajando Todo ha sido como que Una bendición de Dios Qué bueno Y cuántas veces O sea Por cuánto tiempo Tú fuiste tu propio equipo de trabajo El que hacía todo Edición El que buscaba clientes ¿Quieres ser tu propio jefe? Sí Mira Yo creo que yo empecé Con el equipo Todo se fue integrando Poco a poco Qué buena pregunta Primero fue uno Después otro Pero yo duré como No sé Como dos años Dos años y medio No sé Más o menos Yo haciendo absolutamente todo Ya yo tenía Samuel Que me ayudaba a grabar Pero era solamente Hasta ahí Me ayudaba a grabar Pero yo editaba Yo hacía absolutamente Todo Absolutamente Todo 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 Bueno de hecho ahorita Por ejemplo Para hasta hacer comedia Los guiones de comedia Hay unos comediantes Que están en Colombia Que son venezolanos Rubén y esto Que también hoy en día Me ayudan hasta Con eso también Pero antes de eso Era Te digo que todo solo Cobraba Daba el vuelto Editaba Me montaba en tarima Echaba un cuento Buscaba el cliente Absolutamente Todo Solo Todo solo Pero eso Eso es indispensable Para una empresa Yo lo creo así Acorde a mi aprendizaje Es indispensable ¿Por qué? Porque yo sé Cómo se maneja Mi empresa ¿Me entiendes? Porque entonces Yo puedo hablar Con el editor Y sé que estamos hablando Puedo hablar con el otro Y sé que estamos hablando Puedo hablar con el que Cierra los clientes Y sé que estoy hablando Porque yo estuve allí Y manejé Absolutamente Todo yo solo Claro Claro Veneca ¿Y tu esposa ¿Dónde dejó la psicología? O sea Ella dejó La psicología En Venezuela Y aquí se dedicó A todo lo que tiene que ser Marketing digital Estrategias Y todo esto Sí De hecho Ella estaba trabajando Otra cosa aquí Y después ella Dejó el trabajo Y empezó como Como mi productor Y mi manejadora Y después Este año Fue que abrió Su empresa De marketing Pero ella Yo sé que su meta Es retomar la psicología Yo estoy loco Que lo haga nuevamente Pero ella dice Que está haciéndolo En marketing digital Y después Posteriormente Va a empezar A hacer la psicología Ella va a empezar A hacer un curso Aquí para Una actualización ¿Verdad? Este año Ella me dice Que el año que viene Ella está retomando Otra vez la psicología Para pasar consulta Y todo esto Y a mí me encanta Yo feliz Porque eso Eso le hace feliz A ella Y yo creo Que no tiene Problemas con eso Porque siempre tiene Un loco en la casa Que le tiene que Que como da Las tejas De vez en cuando Tú sabes Que a mí me encanta Que tú No tienes Tapujo En decir Que tú Haces terapia Que para ti Ha sido Maravilloso El hacer terapia Y hoy en día Algunas personas Sienten temor De hablar De este tipo De cosas Porque creen Que los hacen Vulnerables ¿Por qué tú Decidiste decir Que haces terapia? Ah, porque Como yo Yo era un fiel No creyente De las terapias Y de todo este proceso Psicológico Me di cuenta Que puede haber Otros locos Como yo En ese sentido Y que en algún momento Alguien le va a caer La locha Y decir Este loco En algún momento Fue a terapia Y le ha ayudado La vida Pues entonces Yo también voy a ir Y yo pienso Que con que uno Que me escuche Ya yo estoy realizado ¿Me entiendes? Por eso es que Yo lo comparto De verdad lo comparto Por eso Básicamente por más nada Yo no tengo Nada lucrativo ahí Yo no tengo Ni propósito Es decir No es un propósito Como personal De que a mí me cambió La vida Y otras personas Le ha cambiado la vida Le puede cambiar la vida Y de hecho Me ha pasado De hecho Esto es lo que te voy a comentar Y yo nunca lo he comentado Mi niña Mi hija Una vez me llamó Y me dijo Que quería comenzar terapia Y yo quedé como que Guau O sea Y eso Ella me dice Yo quiero hacer terapia Porque yo tengo Cosas que sanar Y yo me he dado cuenta Que desde que tú Hace tanto tiempo Que estás en terapia Llevaba yo como Año y medio en terapia Dos años Año y medio Dos años Tú has cambiado Muchísimo para bien Entonces Si a ti te Si tú has cambiado Tanto para bien Porque yo lo he visto Me dice ella Yo quiero también Entonces cambiar Para bien Para mí Y eso para mí Fue guau Ella lo vio con el ejemplo Entonces por eso Soy tan partidario De hablar este tema Y fíjate que cuando lo hablamos En el programa El tema es como que La gente Hay mucha gente Que me escribe y se molesta Y a mí me Resbala el que se moleste Y el que no le guste Es porque le está haciendo ruido Pero el tema se aborda Desde que la misma persona Empieza como que Si yo voy a terapia Y yo hago esto Y yo tenía una teja corrida Y me pasaba esto Y me pasaba lo otro Si la gente entendiera Que ir a terapia Es ayudarte a ti mismo Y que te va a ayudar A seguir creciendo A ti como persona Súper Hay personas que dicen Que no necesito terapia Bien El que diga Que no necesita terapia Que está bien así Perfecto No pasa nada No todo el mundo Tiene que ir a terapia Si me ven preguntas A mí me parece que Todo el mundo Debería ir a terapia Ese es mi punto de vista Pero no todo el mundo Tiene que hacerlo Porque si no le gusta No le gusta Pero cuando tú te acuestes En tu cama Y pongas las cabezas En tu almohada Y si hay algo Que te perturbe Entonces tú puedes Engañar a todo el mundo Menos a ti ¿Me entiendes? Y si tú puedes Trabajar algo para ti Con un profesional De la salud mental Que te va a hacer Mejorar a ti Y no a otra persona ¿Qué es lo que tienes que hacer? Yo estuve en ese punto Yo lo critiqué Yo me burlaba de mi esposa Porque era psicólogo Y eso fue lo que me cambió la vida Por eso soy tan partidario De ese tema No pierdo la fe De que el uruguayo Mi esposo También Cambie Y lo vea como tú El invitado Que más te ha costado O el que te está costando más Yo me imagino que uno Como yo Tú dices Bueno Yo quiero invitar No sé A fulanito de tal ¿Lo has logrado? ¿A quién es ese Que tú tienes así como que Bueno Sigo trabajando O cuál ha sido El que más te ha costado conseguir? ¿Sabes a quién quería entrevistar Desde hace muchísimo tiempo? A George Harley Y no se ha dado todavía No lo he podido todavía hacer Que es George Harley Ojo Aclaro esto Obviamente George Harley Tiene una agenda muy full Quizás no conoce mi trabajo todavía Quizás no ha visto Eso es lo que hacemos Y aparte O sea Aparte de esto Yo sé que George Harley Es una persona muy grande Y tiene una agenda súper full Y yo sé que no O sea No ha estado No es porque no ha querido Sino me imagino Que no se le ha topado todavía Ver de lo que estamos haciendo Y cuando se dé la oportunidad Porque yo sé que se va a dar Va a ser muy bonito Esa es una de las personas Que yo quería tener Creo que George Harley Tengo muchas cosas que hablar con él Afuera del espectro De lo que sabemos de él Sino lo que él ha sentido Para llegar a donde está ahorita Porque George Harley Es una referencia venezolana Sí Ya él pasó a ser parte Del imaginario colectivo de Venezuela Por todo lo que ha logrado Y por todo lo que va a seguir logrando Entonces es una entrevista Que todavía no he logrado Pero yo sé que se va a lograr Y va a ser muy bonita Claro que sí Entonces la invitación Es para que todos vayamos Al perfil de George Harris Y le escribamos Que Juancito desde cero Lo quiere entrevistar Que lo quiere invitar al programa Así que ustedes Arroban a desde cero Para que George Harris Vea que Juancito Lo quiere entrevistar George Chequéate el trabajo Que estamos haciendo Cuando tengas un espacio Si te llegas a gustar Lo que estamos haciendo Eres bienvenido Y si no te gusta También eres bienvenido No pasa nada Me encanta Yo creo que la gente Cuando tú los invitas Al programa Dicen Ok déjame me llevo Mi pañuelito Mi tissue Mi cosa Porque es que El que no llora Yo no sé O sea ¿A quién fue que yo vi El otro día Que se contuvo A Javier ¿Tú invitaste a Javier a la Madrid? No, no No lo he tenido tampoco todavía Pero Nelson Arrieta Creo que fue ¿No? Ah Nelson Pero ahorita Después hicimos El Dejecero Acústico Que es otro formato Donde los invitados Cuentan su historia De sus canciones Cómo nacieron Dejecero sus canciones Y las cantan En formato acústico En vivo Con público en vivo Hay banda en vivo Cuentan la canción Y la cantan también Este se llama Dejecero Acústico Y hemos hecho varios Ya desde el 2021 2020, 2021 Y ahorita Lo último que hicimos Fue con Nelson Arrieta Y va a salir Dentro de 15 días Más o menos Por YouTube Esto lo grabamos también Esto se hace en vivo Esto es una belleza Este concepto Es una belleza Por primera vez Las personas cuentan El Dejecero de sus canciones Y las cantan Con su banda En formato acústico Y ahí Nelson Arrieta Ahí sí no pudo Contenerse Porque le hicimos Otro regalo Y me dijo Aquí si te pasaste Que todo De hecho Este domingo Sale el programa Con Lola La esposa Del gringo venezolano Que ella es una influencer Muy dura venezolana Sí, la conozco Amiga Le tengo mucho cariño Y Lolita En la entrevista Me dice Yo no quería venir A Desde Cero Y yo le digo Ah, sí Y me dice No, en serio Y yo le digo En serio Y eso porque Me dijo Yo le tenía miedo Yo estaba huyéndole A este programa Y yo le digo ¿Por qué? Ella me dice Porque yo sé Que aquí en este programa Se tocan temas Muy sensibles Y personales Y temas que a mí Me cuesta hablar Y temas que ni los hablo Yo sola Ni los No me gusta ni hablarlo Y aquí yo sabía Que tenía que tocarlos Entonces por eso Yo no Yo estaba como Resolosa Pero claro Yo no lo hice Desde el punto de vista negativo Sino de que ya la gente Entiende el concepto Que el que venga Es para que te sensibilices Como persona O sea Si tienes logro Y porque tienes logros Estás aquí Pero no vengo a hablar De tus logros Ya los logros lo sabemos Podemos hablar De tus logros Desde el sentir Desde el proceso Que tuviste que hacer Para llegar a ese logro Pero no es el logro per se No es el logro como tal De que bueno Y te ganaste tal cosa Lindo Te lo ganaste Lo podemos conversar Pero yo lo voy a profundizar Y ese es el tema Desde cero Ayer Chris Lloyd me decía Perdóname que yo me voy Y hablo muchísimo No, tranquilo Yo estaba hablando En estos días me reuní Estábamos en una reunión Con un artista Con un artista muy grande Estábamos pero fuera de cámara No, estábamos conversando Y tal Yo le digo Y yo le digo A Chris Lloyd Mire Y la conversación Se tomó sensible Y me dijo Mire, ya lo haces natural Me dice Chris Lloyd Y yo corrijo a Chris Lloyd Y le digo No, no lo hago natural Es que toda mi vida Ha sido así Desde cero Como yo Como yo Como yo planteo Desde cero Obviamente ahora Lo hago con bajo conocimiento Con bajo conocimiento Bajo una estructura Bajo un profesionalismo Pero la esencia Desde cero Que es hablar con las personas Y que las personas Se sensibilizan Toda mi vida Ari Me ha pasado Toda mi vida Eso es lo que tú De cero Me ha pasado toda mi vida Yo me pongo a hablar con alguien Y de repente la persona Me empieza a contar de su vida Termina llorando Y eso es toda mi vida Eso no es Eso no es arrancó de cero Me ha pasado siempre Qué bueno Qué bueno ¿Qué es para ti el éxito? Yo creo que el éxito Es hacer Para mí el éxito Es ser feliz O tener muchas ocasiones De felicidad Ok Y para mí ser feliz Es hacer lo que te gusta Y vivir de lo que te gusta Por ejemplo Hacer lo que te gusta Es Si a ti te gustaría Tener una familia Y tienes una familia Y Dios te da una buena familia Para mí ya eres exitoso O eres una persona exitosa El éxito obviamente es subjetivo ¿No? Pero por ejemplo Yo por ejemplo Estoy viviendo de lo que yo quiero Pero yo estoy inconforme Yo quiero muchísimo más ¿Verdad? Pero Me hace sentir como una persona exitosa Porque yo me paro en la mañana Y yo digo ¡Wow! Hoy le está Yo me paro en la mañana Y trato a darle gracias a Dios Todos los días Y yo digo A mí me pagan Por hacer lo que me gusta Y a mí me parece Increíble Que las personas me paguen Por mis ideas Por mi creatividad Esa es mi mayor fuente de ingreso Esa es mi creatividad Para mí eso es éxito Claro Claro Pero eso no quiere decir Que estoy conforme Eso no quiere decir Que estoy conforme Estoy al 1% de lo que quiero Pero para mí el éxito es eso Es ser feliz Y hacer lo que tú amas hacer Es lo que yo creo Que es la palabra Me encanta Compartimos el mismo concepto De éxito Porque para mí El éxito es eso Hacer lo que te gusta Y que de paso te pague Definitivamente es lo máximo ¿En quién crees? ¿Cómo? ¿En quién crees? Yo creo Yo creo Yo creo un ser Supremo Que nos dio la oportunidad De estar vivos aquí Y que nos da el libre albetrío De poder hacer lo que queramos Y que eso después En un futuro No sé si existe un cielo como tal Pero que sí existe otro plano Y que depende Como nosotros nos comportemos aquí Pues nosotros vamos a tener Una mejor Una larga vida En otro plano Eso es lo que yo creo Que existe o no existe Es otra cosa Que juzgue a otras personas Que no crean en lo mismo Que yo creo No existe Simplemente Yo creo que Lo que uno cree Si te hace mejor persona O te hace sentir mejor Está perfecto Y creo un Dios O sea creo en Dios Creo en Dios Pero no Me cuesta muchísimo Creer en instituciones En religiones No la juzgo Si tú me invitas Si tú me invitas Si soy tu amigo Y tú estás pasando Por algún proceso Y tú me invitas a una iglesia Porque empiezas a creer en la iglesia Yo te voy a acompañar Y yo voy a escuchar Yo voy a escuchar Lo que dice en la iglesia Si me invitas a un templo budista No sé No conozco de esa religión Pero estoy hablando Como por dar un ejemplo Si me invitas a otra religión Y eres mi amigo Yo te voy a acompañar Yo no voy a jugar nunca En lo que tú creas Pero principalmente creen en Dios ¿Y crees en ti? Mira fíjate que he trabajado muchísimo en eso Y hoy en día puedo decir Que sí estoy creyendo más en mí Lo sigo trabajando Lo sigo trabajando con mi terapeuta Pero si tú me preguntabas Hace un año Ya teniendo desde cero Pues todavía no creía en mí Ahorita sí creo más en mí Me falta muchísimo de creer más Yo creo que lo de mi creencia en mí Va arraigada a otros traumas O fantasmas Que puedo estar teniendo en mi vida Que no estoy trabajando Y lo sigo como que desglosando Pero en esencia sí creo en mí Que debo creer más en mí Es lo que estoy trabajando ahorita Qué bueno Qué bueno ¿Quién es tu cable a tierra? ¿Quién es el que te aterriza y te dice Epa? ¿Aterriza? Mi esposa Sin duda alguna Sin duda alguna Ese es mi cable Pero sin duda O sea Esa sí es que no está con Con pelos en la lengua No No, 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 no No, no Y me dicen muchas cosas Que no me gusta escuchar Ese es mi cable a tierra ¿Me entiendes? Ok Mi hija Es mi cable a tierra Sin que ella lo sepa Cuando cualquier cosa que me voy O que me agarra una rabia O que me eleva Y no estoy hablando a través De elevarme egocéntricamente A veces una rabia Te puede elevar Y te puede llevar a otro sitio Que te quita el cable a tierra O alguna emoción Y mi hija Es como que Es mi centro Yo aprendí con mi niña Que Que uno puede Que la única manera De enseñar bien Es a través del ejemplo Entonces yo trato De hacer las cosas Lo más correcto posible Es para que ella lo vea Y entienda que para hacer las cosas Es lo correcto Entonces ellos son como Mi cable a tierra Mi familia Mi papá Pero en esencia Mi esposa Claro Tu compañera de vida Tu compañera de vida De lo realista que es Sí Una No es la última pregunta Pero quiero como que Para pasar a la otra parte Ya preguntarte ¿Cómo manejas el ego? Fíjate que Eso es un tema Que estoy tratando Con mi terapeuta ¿En qué sentido? Le tengo mucho miedo al ego Pero Extremadamente miedo al ego Y ese miedo al ego Ha hecho que Vivir mucho tiempo Con muchas inseguridades ¿Me explico? Por tenerle ese miedo al ego El ego Yo siento que Capaz otras personas Para otras personas En algún momento He sido egocéntrico Para otras personas Puede ser Pero es que eso Yo nunca lo voy a saber Porque eso es una opinión De una tercera persona Pero desde mi punto de vista Siento que El ego No he sabido manejar El miedo al ego Y ese miedo al ego Me ha frenado En muchísimas cosas ¿Me entiendes? Ese es mi tema Con el ego Le tengo tanto miedo Pero le tengo un pavor al ego Y ahorita estoy aprendiendo Muchísimo con mi terapeuta La última terapia Que tuve fue hace dos semanas Que me dijo La mitad del mundo Te va a odiar Y la otra mitad Te va a querer Correcto Correcto ¿Tú te consideras Un tipo cercano? ¿Un tipo? Cercano Que la gente Se te pueda abordar Y decirte Bueno, yo puedo dar fe De que sí Y total Que bueno Nunca me habían hecho esa pregunta Sí, vale Totalmente Sí, de hecho En estudio de una amiga Me decía Que me preguntaron ¿Tú tienes problemas con tal? Y yo le digo No, vale Yo no tengo problemas En realidad Yo no tengo problemas Con nadie Con nadie Y eso no quiere decir Que no me molesten Cosas que hagan Otras personas Porque Soy un ser humano Y me pueden molestar Y me pueden molestar Algo Que me hicieron algo Pero eso no quiere decir Que tenga problemas Con alguien Y una amiga Me decía Pero ¿Cómo que si tú eres Un teletubi? Y sí Sí me considero Una persona muy cercana De hecho Yo creo que Esa es una de mis Mejores virtudes La cercanía Con una persona Qué bueno Qué bueno Quería preguntarte también ¿Cuándo es tu próxima presentación? Lo dijimos ahorita En el corte anterior Pero la finalidad También de esta entrevista Aparte de conocer Un poquito más de ti Es para que la gente Se entere De que tienes Una próxima presentación Y yo quiero saber ¿Quién va a abrir tu show? Porque yo ayer Me tiré un puñal Un puñal Y te lo juro Que Me dio tanto sentimiento Ver a la persona Que 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 te va a abrir el show Hablar tan bonito De nosotros Los venezolanos Que yo dije Yo lo quiero ver Lo quiero abrazar Lo quiero abrazar Y le quiero dar las gracias Él es bello Yo lo quiero muchísimo Yo le tengo mucho cariño Él es Él es una persona linda Que también me ha dado el medio El gringo El gringo venezolano Va a ser el que Va a abrir el show De hecho Todo se da Una conversación Que tuvimos Cuando yo le hice Desde cero Y le pregunté Que cuál era su sueño Y él me dice Que su sueño Era Era ser comediante En español Yo lo invito A mi primer show Que fue hace unos meses Aquí en Miami Le fue súper Y ahorita Para el segundo show Pues va de cabeza También ahí conmigo Y va a estar Va a estar acompañándome Que para mí Es un privilegio Que Para mí es un privilegio Que él me dé la oportunidad Que yo sea un poquito Parte de su sueño ¿Me entiendes? Eso es nice Como persona Y va a estar con nosotros El 13 de octubre Para los que no me conocen Que son todos Yo soy buencito Comediante Creador de Eje de Cero Y los invito A mi show El 13 de octubre Les prometo Es muy raro Es muy raro Soy el único comediante Que hace llorar a la gente Mira No va a llorar Y no va a llorar Hablando ahorita Del gringo venezolano Que se debería llamar El gringo gocho Porque Lolita Lo ha puesto gocho 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 Te lo juro Que cuando yo escucho Que alguien Se expresa tan bonito De otra persona Me da mucho sentimiento Y me da sentimiento Porque me doy cuenta Que Hay más personas Que de alguna u otra manera Tienen la misma esencia Que tengo yo ¿No? Yo creo que Que el tema de Obviamente Guardando las distancias Tú llevas un camino Mucho más recorrido Que yo Pero en mi comunidad De madres y mujeres Emprendedoras Cuando yo creé Contigo Radio La idea era Que todas puedan brillar Que todas puedan Darse a conocer Y que todas puedan Salir adelante Con su emprendimiento Es crear una comunidad Donde todas Nos potenciemos Nos multipliquemos Y sumemos Aquí la resta Y la división No existe Y me da gusto Escucharte Hablar así De verdad Juancito Me encanta Muchas gracias Bueno Y la No sé Es que yo creo que Para todos hay espacios Yo pienso que la torta Es amplia Y que Y a mí me da alegría Esa es una de las cosas Que también yo me Me echo flores Y lo hablo con mi esposa A mí De verdad Me da alegría El éxito de otras personas O sea Yo me lo juro Yo me A mí me da Súper Súper Me da alegría Que otras personas Lo logren De eso De hecho A veces chupa Hasta por Por salido Porque A veces siento Mucha confianza Con alguien Y veo que hay cosas Que puede corregir Y sin preguntarme Yo voy Y le digo Mira pero ¿Por qué no haces esto 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 Y a veces No está correcto Porque nadie Te está preguntando Tu opinión No lo que pasa Es que todo va a depender De quien se lo estés diciendo Porque no todo el mundo Está abierto A escuchar Un comentario Yo siempre he dicho Que si alguien Se toma la molestia De decirte ¿Por qué no mejoras esto? ¿O qué tal si haces esto? Yo se lo voy a agradecer Eternamente Porque Quiere decir Que le gusta O le importa Lo que estoy haciendo Y David Es uno de ellos Ellos Me llaman Y me dicen Mira carajita Deja de hacer live En el carro Y yo ok 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 Sí señor Sí papá Yo le hago caso Mira Se la guió la llamada Perdón Se la guió No te escuché más Te escuché hasta Cuando me dijiste Que si algo Si alguien se toma mal Una opinión Ah bueno Que si alguien se toma mal Una opinión No debería ser así Porque si te estás Si te estás tomando Y yo le hablaba Y yo le hablaba eso De que yo a veces Llamo gente Pero gente que me nace Que me agrada Y que yo digo Verga Está haciendo un trabajo chévere Pero si aprieta aquí Desde mi punto de vista Le puede ir mejor Pero a veces Obviamente Nadie te está preguntando Tu opinión Porque así funciona ¿Me entiendes? Y uno lo hace Con todo el cariño del mundo Y no está mal Que la persona a veces No le guste o no Y yo le hablaba Con Cris Loi en estos días Que me pasó Que le estaba dando Una recomendación a alguien Y yo creo que no le agradó mucho Y Cris Loi me dice Pero Juan No dejes de hacerlo Porque tú lo haces Desde el corazón ¿Me entiendes? Y en algún momento Alguna persona O muchas personas Han escuchado Y atajan lo que tú haces Yo te aseguro Que a veces Hasta la persona Que tú le has comentado algo Y no le gusta Después ellos van Y lo internalizan Y lo mejoran Así que tú No dejes de hacerlo Y eso me pareció A mí como que Es verdad Tú no puedes Como que perder tu esencia Por esas cosas Pero también he aprendido De que tú no puedes ayudar A una persona Que no te ha pedido ayuda O que no quiere ayuda Y son dos cosas Totalmente diferentes ¿Me entiendes? Cien por ciento Cien por ciento Cien por ciento Bueno Juancito ¿Qué te puedo decir? Súper agradecida Que hayas aceptado La invitación Pensé que me iba a pasar Como me ha pasado Con algunas otras personas Que me dicen Sí, sí, sí Le mando el link Y me quedo aquí esperando Y nunca se conectan Pero nada es personal Recuérdalo Sí, nada es personal Pero yo sigo insistiendo Yo soy No sé A mí Yo prefiero que digan No sé Esta tipa así es fastidiosa A que nadie conozca de mí Eso tiene que ser Y te voy a decir Y te voy a decir una cosa Que se lo escuché A Chente A Chente Hidrash El puertorriqueño Que una vez estuvo En mi programa Que lo admiro mucho Él dijo En una entrevista Que estaba haciendo Él dijo Mira, si tú no estás Preparado para ese tipo De cosas No estás preparado Para este medio Así que si nosotros Hacemos esto Y no toleramos Ese tipo de cosas Que no se conecten Que pase algo Es una mal posición No estamos preparados Para esto Y nosotros hacemos esto Con amor Entonces Las rosas traen espinas Y es parte del trabajo Correcto, correcto No te vayas a desconectar Que despido Y sigo contigo Hemos llegado al final Del programa Por el día de hoy Amigos Tuvimos un invitado Que nos contó Un poquito desde cero Y cómo nació Y todo Todo lo que ha vivido En este En este periodo De tiempo Y ya saben Que tiene una presentación Yo lo voy a colgar En la parte de eventos De la página web De la radio Para que por favor Vayamos y disfrutemos Un poquito De este talento venezolano Y antes de despedirme Quiero recordarles Que ser bueno está de moda Que hay que hacer bien Sin mirar a quién Y que definitivamente Unidos Somos más fuertes Nos vemos En un próximo programa Crece y comparte con Ari Fue presentado por Global Parcel System Envíos a Venezuela 22 años Haciendo la diferencia Forever Love Tour Diseños con propósito Julie Robb Dándole una mano A nuestros adolescentes Oriana Higuera Fotografía Captura el momento Luisa Jimena Art Studio Clases de pintura Al aire libre Rosemary Paloma Insurance Tu asesora De seguros DSR Digital Agency Llevamos tu negocio Al siguiente nivel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!